Miren, este informe no lo conocimos ayer, ese informe lo conocimos hace más de 30 días y los compañeros, lógicamente, y de las áreas que están involucradas, se les ha pasado para que hagan caso a todas y cada una de las recomendaciones que hace la Contraloría. Pero más allá de eso, yo debo manifestarles que no es cuestión de coger y malinformar a la gente o de denigrar a una persona, porque recién están en proceso de investigación. La Contraloría ha oficiado ya a la Fiscalía para que inicie en el tema de la investigación. Sin embargo, yo debo manifestarles que ahí sí mismo me hubiese gustado que el señor concejal manifieste lo que dice claramente en el examen de Contraloría. En el examen no dice, en ninguna de las compras que nosotros realizamos como municipio del Cantón Pastaza existe un solo centavo de sobreprecio, ¿sí? No existe un solo centavo de sobreprecio, como ya ha pasado aquí mismo en otros GATS de acá de la provincia, donde definitivamente incluso las autoridades han tenido que ir a rendir venciones y en efecto lo han aceptado que ha habido unos centavitos de diferencia. Acá no podemos decir eso, ¿sí? Y no se puede manifestar eso porque las cosas se las ha hecho de manera normal. Debemos tomar en cuenta de que en el proceso que se realizaron las compras estuvimos en emergencia sanitaria, aún estamos en emergencia sanitaria. Las instituciones públicas, privadas, comercios de diferente índola permanecieron cerradas. Por lo tanto, cada una de las personas interesadas en entregar sus ofertas o sus propuestas para ser consideradas dentro de la adquisición de cualquier tipo de materiales las dejaban directamente al ingreso de la institución y los compañeros de seguridad las trasladaban a cada una de las áreas correspondientes. Yo no me quiero adelantar, no soy quien para sancionar todavía porque el único ente en este sentido que debe ejecutar una sanción es la Contraloría y tenemos que seguir los procesos correspondientes. Recién está el inicio, ¿sí? Recién está el inicio. Entonces, si más allá de eso tienen intereses políticos, tienen intereses personales, yo los respeto mucho, ¿sí? Yo los respeto mucho. Lo que sí, no ocultaremos absolutamente nada y daremos todas las facilidades necesarias a la Fiscalía, a la Contraloría para que se investigue todo. ¿Es el informe definitivo? Es el informe definitivo, mi estimado Carlitos, es el informe definitivo y como lo manifiesto, acá no nos han encontrado un solo centavo de sobreprecio en ninguna compra, ¿sí? En ninguna compra. Hay las situaciones, también hacen mención de que las mascarillas que se compró no tienen el registro sanitario, en efecto, no tienen el registro sanitario, pero nosotros adquirimos esas mascarillas con gente de acá, proveedores de acá, artesanos de la localidad y tomamos en cuenta una de las ofertas que más le convenía a la municipalidad en los temas de recursos económicos, ¿sí? Incluso hicimos un recorrido en ese tiempo con la misma señora vicealcaldesa que nos acompañó a verificar la planta donde estaban confeccionando las mascarillas, el compañero concejal Rilo Bayas. visitamos este lugar, estuvieron de acuerdo, incluso la señora vicealcaldesa y el compañero Rilo Bayas lo constataron, de que en efecto los materiales, ¿sí? Los materiales que se utilizaron para la confesión de las mascarillas fueron los más óptimos para cuidar la salud y la vida de cada uno de los ciudadanos. Y estas mascarillas las entregamos de manera inmediata, las repartimos por los diferentes barrios en el centro de la ciudad, en la parte urbana, en la parte rural. Y tampoco nos pueden acusar que de pronto ninguna de estas compras no las recibimos. Recibimos absolutamente todo. Y ustedes como medios de comunicación recordarán que cuando hacíamos las adquisiciones de cualquier tipo de materiales o kits alimenticios, siempre hacíamos la comprobación con ustedes como medios de comunicación y veíamos que los precios sean los adecuados, que el peso, las medidas, sean las que están establecidas dentro de la contratación para la compra de esos materiales. Así es que yo, por ese lado, estoy sumamente tranquilo. Como lo manifiesto, no podemos todavía acusar a ninguno de los compañeros mientras no se termine el proceso de investigación. Señora,